Tienen otro color acá, que es el color café. Hola, buenas. Este es algo, un café. Este color viene así desde la planta, ¿verdad? El color es natural. El que piñen es el blanco. El blanco. Este es un café ahí, a ver, está abajo bien. Qué bonito. Buenas, hola. ¿Pueden tomar todos tus videos o no hay problema? Ok. ¿Pueden tomar asiento? Sí. ¿Pueden tomar todos tus videos? No hay ningún problema. El club es totalmente gratis. Ahora, si tienes quien desea colocarlo, te lo puedes colocar a mí. Ok. Ya le voy a sacar la cooperativa, Casa de Tejido. La cooperativa está conformada por 20 familias, 35 mujeres, y el objetivo primordial es mejorar la calidad de vida a cada persona. La cooperativa. Acá nosotras trabajando lo que es el hilado del algodón. Acá vemos dos clases del algodón. El color blanco, hasta el color natural, que también le llamamos ishkako a ese algodón. Primero acá. Agarrando el algodón, ya que el algodón no tiene semillas. A estas semillas tengo que quitarla. separando de esta forma. Y luego, apaleamos con la intención de fabricar el algodón. Después de acá, agarrando este material, aquí tengo uno. Este material, este material se llama maracate. Y eso sacamos porque es muy fluido. Y acá agarrando el algodón, colocando acá la punta del algodón. Lo mismo. Girando el material maracate. Y así, sucesivamente, va desplosando lo que es el hil. Y si se rompe, lo unimos nuevamente hasta tener el hil. Y luego, cuando ya está largo, lo guardamos de esta forma. Y agarrando acá, y tirando el material varias veces, para tener un hilo firme. ¿Vale? 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 ¿Vale?